Ya han pasado la última palabra de 17 imputados, hoy calculo que debemos tener unos 10 más y bueno, quedarían unos 5 creo aproximadamente para el día 12 que entiendo que ya vamos a tener el benedicto. ¿Usted es defensor de quiénes precisamente? Yo soy defensor del doctor Barbero, de Luna, de Ripoll y Echegaray. El doctor Barbero, junto con un periodista, Rubén Pagini, son para quienes se ha solicitado la pena máxima hasta ahora, ¿no? 9 años. Sí, tanto Barbero como Luna se le ha pedido 9 años a Barbero y Pagini y a Luna se le ha pedido 6 años. Echegaray se pidió el sobreseguimiento y a Ripoll se le pidieron 2 años en suspenso. ¿Por qué se ha pedido esta pena de 9 años a Barbero, el doctor Barbero? Bueno, eso es justamente lo que se ha ventilado en el juicio. Entiendo que realmente, puntualmente con Barbero no corresponde ni siquiera 5 minutos de pena por cuanto todo lo que ha dicho él durante el transcurso del día puntualmente de la quema de tribunales está filmado y en ningún lado, en ningún momento contiene apreciaciones que indiquen que incitaba a la violencia ni que hubiese determinado a nadie, o sea, determinarles, es decir, inducir o ponerse de acuerdo para mandar a delinquir a alguien. O sea, todo eso no se ha probado absolutamente nada. Por eso realmente parece totalmente excesiva y desproporcionada y sin ningún tipo de sustento probatorio por parte de la acusación. Bueno, con respecto a esto lo traigo precisamente al juicio de la semana pasada, ¿no? Usted fue defensor de Juncal, y Juncal se pidió cadena perpetua, no se pudo probar. ¿Qué pasó? O sea, sé que no ha quedado la gente conforme con el pueblo, me refiero, ¿no? Conforme con este fallo. Yo entiendo que sí que ha quedado conforme, pero de todas formas, bueno, usted tendrá a lo mejor otra parte del pueblo que le cuenta otra cosa. O sea, cualquiera que haya participado realmente del juicio ha visto o puede haber visto realmente que la prueba que existía contra Juncal era totalmente contradictoria y traída a la fuerza dentro del proceso, pero que no se sostenía de ningún modo. O sea, tiene que ver, digamos, concretamente que, por ejemplo, para decirle algo, el cuchillo que se encontró y toda la ropa que se encontró, no se encontró una mancha de sangre, lo cual, digamos, todo habla de cosas muy, muy raras. Incluso hay contradicciones muy, muy profundas entre las propias declaraciones, declaración indagatoria de Mayor en su momento y la de su novia, que definitivamente no tenía ningún tipo de compromiso para con Juncal ni para con nadie. Y eso es lo que hizo, justamente, caer toda la prueba que existía en contra de Juncal. Lo que a mí me llamó la atención de todo lo que se dijo fue cuando Juncal pasó con la moto y pidió que le dijeran que nunca lo habían visto y que no lo conocían. Bueno, eso es lo que dice, teóricamente, o lo que dice Ricardo Mayor. Pero Juncal dio otra versión totalmente distinta de lo que es lo que pasó y, en realidad, o sea, justamente en el alegato remarqué de que Mayor tenía muchas cosas para esconder, por eso la forma más fácil de esconderla era, digamos, distrayendo de algún modo la investigación en contra de Juncal y eso es definitivamente lo que hizo, pero tampoco se sostuvo eso. Por otras contradicciones, realmente, como por ejemplo decir que había visto cómo estaban los ojos de Juncal cuando, en realidad, Juncal estaba con un casco puesto y en una noche totalmente oscura y en un lugar totalmente oscuro, lo cual es imposible que haya visto los ojos llorosos, como él dice, entre otras cosas. O sea, hay más contradicciones también. Bueno, y ahora volviendo de nuevo a este juicio, el de Corral de Bustos, usted, obviamente, espera el sobresedimiento de todos los imputados, por lo menos de los que usted está defendiendo. Sí, aparte, bueno, yo he hecho una denuncia en contra del fiscal Lope Lema, por cuanto realmente le acusó, a mi entender, con prueba falsa. Es decir, hay testigos que dijeron blanco y el fiscal Lope Lema, al momento de acusar y para poder acusar, dijeron de que esos testigos habían dicho negro, lo cual hay una distancia sideral y realmente, digamos, es imposible que una acusación, ni menos por una pena de nueve años o de seis años, para el caso de Luna, se pueda sostener con semejantes irregularidades. Esta denuncia, bueno, presentada, por supuesto, ante la justicia que corresponde, ¿en qué consiste? Es una denuncia penal en contra del doctor Lope Lema, que la estoy por ampliar justamente por otros fundamentos que he tenido posteriormente a la denuncia, realizada ante la Fiscalía de Instrucción de aquí, de la ciudad de Belville, que, digamos, no es mi obligación decir exactamente de qué delito es, pero, digamos, puede caber desde el delito de prevaricato, omisión de deberes de funcionario público, entre otros. Y eso, me perdona mi ignorancia, pero ¿qué pena le cabe? Bueno, eso lo va a decir realmente el... Claro, pero de acuerdo al código me refiero. De acuerdo al código, digamos, puede partir desde una pena de multa e inhabilitación hasta una pena de prisión eventualmente, digamos, si de estos resultados era condena o algo por el estilo. Pero lo va a decidir un tribunal, o sea, no le voy a decir yo, digamos, cuál es la pena.